bueno mi gente estamos aquí en el corral de los toros y las vacas que han sido vendidas ya ya facturadas aquí vamos a conocer un poco de las yuntas de toros y de bueyes que han venido aquí en este vídeo los más antiguos un chulada de toro chulada de toro cortada vamos hacia el corral de los bueyes como la junta de huey como hay barrojo que me dio esta bonita como hay barrosos Y esta como la anda cabrón, esta bueno, no sabía yo que traía propaganda, eh, la melaza, eh, el siguiente por estos muebles, un negociable, un robillo bonito para el pareja. burnos me voy a decirles como caminando. van a ayudar al hombay, voy a ayudar al hombay, espera ¡Gracias! ¡Gracias! El Chivo está bien desarrollado Vamos por acá estos novigos Pichones jóvenes Las muy diferentes juntas de novigos Se ha tirado ahí unos alemanes Ahí están estos mojitos ¿Cuántos están pidiendo por esto? Niño ¿Cuántos piden? 14 y medio ¿Aquellos que andan vos? 17 14 y medio quieren ir por esto 1450 Negociados 17 Estaban pidiendo por esto ¿Qué es la verdad? 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 ¿Cómo que andan? Ahora 17 Yo se trajía a tu negociado 1450 Por esto 1450 Por esto 1.450 Por esto ¡Qué bonito! ¿Cuál es la verdad? Para ver si quieren fijar con una yutita de novillitos Ahí la El arma Empieza bien Empieza bien ¿Qué es la verdad? Estoy la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué Bet centro? ¿Qué es que una verdad? ¿Cómo que andan los índices? ¡ testosterone el amorodino! ¿ixoná la verdad? ¿Cómo que andan los índices? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo que andan los índices? Oye, ¿qué vao? Chulada de güeyes Novillitos 18 pedían por este novillo de Don Diablo Negociables Con los novillos de 17.50 Negociables Negociables Nueva intro Ahí es, en el 17 Están jalando ya los güeyes ¿Quieres comprar? Están mostrándolos Están mostrándolos ahí Están mostrándolos güeyes Están manso Mostrándolos La cápsula del adulto Es una buena Excelente medicina De alta calidad 100% De antivelosos millones El dolor El dolor El mal color Que le echa el orin Para esa orinadera Constante El doctor Deja dormir ¿Verdad? 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 ¿Verdad?